¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Massi! ¡Bienvenidos al especial 150.000 suscriptores o 150.000 Platanitos! Hoy os vengo a enseñar mi habitación, donde duermo, donde grabo y como no, donde paso casi las 24 horas que tiene el día como cualquier gamer o como cualquier youtuber. Vale, ahora mismo os voy a enseñar rápidamente lo que es mi habitación pero no os preocupéis porque lo enseñaré ahora más detenidamente. Madre mía, Massi, pedazos de LFHD que tiene. Vale, aquí tenemos el ordenador que va a ser lo último que voy a enseñar en este vídeo. Vamos a comenzar por la parte más importante de cualquier habitación por la puerta. Vale, como podéis ver, es una puerta de madera con un pomo de Ikea. No, en verdad no sé qué pomo es, pero bueno, tenía que empezar por un sitio. Aquí detrás de la puerta tenemos dos banderas. Una no se ve, que es del Atlético de Madrid. Y luego tenemos la bandera de España que la utilizo para cuando juega la selección española de fútbol. Luego pasamos a la siguiente parte que es el póster de GTA V que te daban cuando te comprabas el juego. Una parte es esta y por detrás hay otro póster diferente en el que sale Franklin y su perro Chop. Aquí tenemos la ventana que hay en mi cuarto. El día está muy nublado, ya veis que es todo gris prácticamente. Son las 3 y 20 del jueves, mismo jueves en el que voy a subir el vídeo. Y aquí es donde duermo. La cama de Massi. Sí, tiene una colcha del Atlético de Madrid. Y diréis, pero Massi, esta colcha está guay. O no está guay, no sé, depende del equipo que sea. Pero a mí me gusta un montón. Creo que ya hace como 8 años que la uso. No todos los días, por supuesto, porque hay que lavarla. Pero que llevo usando esta colcha durante 8 años por lo menos. Me encanta el fútbol, me encanta Atlético de Madrid y me gusta mi cama. Luego aquí tendríamos la mesa de noche, donde tengo el mando de la tele, el mando de la TDT, un reloj y la funda de las gafas, que tengo una gafa normal y otras gafas de sol. Pasamos a las estanterías que están justo encima de la cama. Tenemos aquí a un gato chino, el cual debería de funcionar, pero no funciona. No porque esté roto, sino porque no tiene pilas. Así, tal cual. No tiene pilas. Luego tenemos aquí un muñeco del señor Homer Simpson. Saluda, Homer. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos a un Herbie. Es un volván en escarabajo, un volván en Beatle. Este es un modelo más nuevo, pero está con la decoración de la película de Disney, muy famosa, que me encanta. Aquí tenemos otro escarabajo, pero este es de romper. Tú, 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 tú. Aquí tenemos a un señor medieval, domalote con su escudo. Luego pasamos aquí al super botón de los 100.000. Hola, ¿qué tal? Estoy grabando con el móvil. El super botón de los 100.000 suscriptores. Si no habéis visto este vídeo que hice hablando sobre el botón, pincháis en el botón y os llevaré al vídeo vlog especial. Siguiente parte. Aquí están los cuatro mangas que tengo actualmente. Hace poco que empecé a comprarlos. La verdad, hará unos tres o cuatro meses. Tengo dos de Mirai Nikki y dos de Code Gea, el uno y el dos, el uno y el dos, respectivamente. Esos que son mis dos animes preferidos y por ello me compro los mangas también para leérmelos. Aquí tenemos esto para apoyarlo. Y por otro lado tenemos una super caravana, una guagua, como lo quieras llamar. Le he puesto ahí una pegatina a la Atleti. Es la guagua de la Atleti. Siguiente. Tenemos un super peluche de Kirito de Sword Art Online. Está muy, pero que muy guapo. Aquí tenemos al señor Gotenks o Gotrunks de Dragon Ball Z, como lo quieras llamar. Tiene dos nombres. Esta cosa rara es de Digimon. Creo que es del Digimon 2, si no me equivoco. Utilizaban como cartas para mejorar los Digimon. Hacía la carta por aquí. Aquí tenemos dos cabezones de Shinheki no Gyojin de Attack on Titan, de Mikasa Ackerman y de Eren Yega. Están muy guays. No los he sacado de la caja porque no quieren que siguen de polvo. Y por último tenemos aquí a mi personaje preferido de la película de Cars de Disney. Al señor Luigi. Me encanta el Fiat 500. Me encanta el Fiat 500. Amarillo, plátano encima. No solo por Cars, sino porque había un anime que me gustaba un montón de pequeño. Que, bueno, no me acuerdo del nombre, pero tenía este coche. Al mismo no me acuerdo. Siguiente estantería tenemos aquí la moto de Dani Pedrosa. No sé de qué año era, si del 2005 o del 2006, no estoy seguro. Pero es del Radio Control. Luego aquí pasamos al coche de Fórmula 1 de Fernanda Osso, de Renault del año 2005. También Radio Control. Aquí tenemos el McLaren de Fernanda Osso del año 2007 de Fórmula 1. Radio Control también. Y por último tenemos una réplica, por así decirlo, un volante. Que sirve para la Playstation 2 de Williams. De Fórmula 1 es una réplica de un volante original. De Fórmula 1 está muy guapo. No funciona, pero como es así en plan réplica de The White, pues lo tengo ahí. Vale, siguiente. El armario. No lo voy a enseñar porque el armario es un caos. Si abro eso capaz que aparece hasta el coco. O sea, si abro aquí la puerta capaz que hace el coco. Mejor no lo enseño. Ahí encima tenemos un par de baúles donde hay cosas random, mando. Cosas de la PSP, un karaoke, un volante, tres altavoces. Hay de todo. Pasamos aquí a otra estantería. Vamos a ver, de arriba para abajo tenemos aquí un montón de coches. No son de juguetes, sino son así en plan para tenerlos de exposición. Tenemos un Citroën, un par de Ferraris. Me encantan los Ferraris. Un Lamborghini, más Ferrari. Y esto es un super robot que no me acuerdo del nombre, tío. Ah, RoboSapien se llamaba. Este robot era la leche, te bailaba, te hacía ruido, se cagaba un pedo. Y no es problema lo del pedo, no es problema. Estaba muy guay y no sé, no quiero tirarlo, no quiero hacer nada con él porque me recuerda cuando jugaba con él de pequeño y me gusta bastante. Luego aquí tendríamos las fotos del colegio que no os quiero enseñar. Las fotos del colegio. Aquí tenemos luego un peluche de un parque que hay aquí, de Loro Parque, se llama. Después, esto es un lagarto que me trajo mi hermana cuando se fue de viaje. Aquí tenemos las colonias de Sodor, antes el de baño, pim, pam. Aquí, oh, más hipote guapo. La zona del Atlético de Madrid con un super trofeo al más colchonero. Una hucha que tiene un par de séptimos. Un reloj que no funciona. Un oso al que le falta en la nariz. Y diré, pero ¿por qué le falta en la nariz? Porque Luna se le comió la nariz. Luna es mi perro. A ver, espérate. Masi, vamos por partes. Ahora pasamos a la zona de Nintendo. Tengo una guía de Pokémon Mundo Misterioso. Una guía del Pokémon Zafiro. Otra de la Pokédex. De Rubí Zafiro, no. De Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja. Tenemos también aquí... Venga, vamos a enseñar las consolas poco a poco. Aquí tenemos la Game Boy Color. Vale, esta Game Boy era mía, pero esta de aquel lado no era mía. Masi, robando Game Boys. No. Resulta que mi abuela se la encontró en una plaza y me la regaló. O sea, esta es de blanco y negro. Esta es color, esta es blanco y negro. Aquí tenemos la Game Boy Advance SP. Tribal está muy guapa. Luego aquí encima tenemos una funda de la Nintendo. Tenemos la Nintendo 3DS, que es esta azul que veis aquí. La Nintendo 3DS. Luego aquí tendríamos la Nintendo DSi. Y esto es un cartucho donde guardaba los juegos. Luego, tenemos por aquí más juegos de la Nintendo originales, como el Pokémon Ranger, el Pokémon Mundo Misterioso, los Sims 2. Madre mía, esto no enfoca ni para atrás. ¡Enfoca! Los Sims, tenemos el Nintendo, el Braintraining, tenemos un montón de juegos. Y el Pokémon Oro. Ahí tenemos todos los cartuchos de Pokémon que... Es que no se van a ver, pero mira, los voy a enseñar. Tenemos aquí no sé cuántos cartuchos de Pokémon, que si eres enmeralda, el Zafiro, de todo. O sea, tengo todos los Pokémon ahí. Venga, ahí tíralos todos, más así. Tenemos aquí la siguiente parte, que es la Xbox 360. Tengo dos mandos y otro que tengo guardado por ahí negro. Tenemos FIFA 12 y FIFA 13. Y los GTA. Sí, yo, para juegos, soy un poquito corto. Tengo el Minecraft, el GTA, el FIFA y poco más. Son las Play. Vale, tenemos la PSP, la PlayStation 2. Juegos de la PSP en plan Fórmula 1. Invísima. Tenemos aquí el GTA 3, The Force Speed, GTA Vice City, Hulk. Un montón de juegos, la verdad, pero ya sabéis que a mí me gusta hacer piratillas. Aquí tenemos un par de consolas más. Tenemos la Gamecube y la Wii, que la verdad es que no le di mucho uso. Desde que descubrí el ordenador ya para mí la Wii murió. Aquí tenemos otra cosa que es, bueno, una foto ahí yo de pequeño. Tenemos un par de libros, más libros y cosas raras. Aquí más papeles. Aquí tenemos cajas random en plan de los cascos, del micrófono y poco más. Aquí tengo una Play 1 y otra Play 2 que estaba rota, que no funciona porque está piraterada y no lee los discos. Aquí abajo más cajas. Árbunes. Árbunes de las estampas, más libros. Y ya está. Vale. Pasamos a la última parte de esta review de mi cuarto. Mi ordenador, que ahora mismo está encendido, como no. Esto de aquí es un disco duro externo de un terabyte. Vale, vamos a ver. Este es mi ordenador, ¿vale? Ahora mismo está destapado por un lado, porque con más montaña de calor le he comprado un ventilador de estos. No es de los chinos, es del Leroy Mending, está bastante bueno. Es chiquitito, pero la verdad es que si hace calor hasta me lo pongo para mí aquí encima. Tenemos aquí mi ordenador encendido. Luego aquí tendríamos, pues, los super altavoces épicos. Esto es para hacerlos vamos a pasar. Dun, 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 dun. Aquí encima tenemos la super tele alta definición HD++. Bueno, todavía se ve. O sea, cuando se rompa, os prometo que la cambio. Esta tele tiene 10 años o más todavía. O sea, es una brutalidad. Vale. Vamos a ver por aquí. ¿Qué tenemos? Mis cascos, que son los Razer Kraken 7.1 Chroma, que cambian de color. Luego tenemos aquí mi teclado, ahí que es de color naranja. El micrófono, que son los Blue Yeti. Bueno, que es el Blue Yeti, más sí. Aquí tenemos mi skin, que me la hizo Nia. Gracias, Nia, me gusta un montón. Aquí tenemos el ratón, ahí con la alfombrilla. Un coche de Fórmula 1. Las llaves de mi casa. Aquí pone, uy, light, si viste esto. Uy, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y este es mi ordenador. Ahora mismo tiene, pues, el fondo de pantalla. Esto que va cambiando cada 5 segundos. Por aquí encima tenemos dos pósters. Uno de Sword Art Online, que sabe Kirito y Asuna. Y mi póster preferido de largo, que es este de Juno. Que madre mía, es que muero de amor. Vale. Atentos porque está esto bloqueado. Voy a hacer así. Oh, espérate que voy a darle. Ahí está, perfecto. Y desbloqueamos. Actualmente somos en el canal 150.696 suscriptores. Así que bueno, ya que habíamos llegado a esta parte del vídeo, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. No sería posible esto si no os hubierais suscrito a mi canal, si no habéis visto mis vídeos. Y quería dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado en YouTube. A todos mis amigos que me han ayudado a conseguir esto. A continuar, porque más de una vez, pues, he decidido a lo mejor dejar YouTube o no sé. Ya sabéis cómo va esto, de que un día te encuentras mejor, otro día te encuentras peor. Pero bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Espero que gusten muchísimo esta review, este especial de 150.000 platanitos. Os voy a enseñar otra vez mi cuarto rápidamente. No os voy a enseñar el techo. Mirad, el techo es totalmente blanco. Oh, la lámpara, madre mía. Y nada, pues, espero que gusten muchísimo. Apoyenlo para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, platanitos. Adiós. Y gracias, como siempre, por apoyarme.